Kelly dice, mi papá tiene 63 años, está detenido en Texas por la patrulla fronteriza, ¿tiene posibilidad de ser liberado por ser vulnerable? Bueno, no sé por qué es vulnerable, si por edad todavía está joven, pero si es porque está enfermo o delicado de salud, porque ya tiene 63 años, quizás las prioridades para soltar a personas en todo el país varían, en Texas es más duro, es la frontera y también a la vez podría ser, no me contradigo, sino que también a veces podría ser más fácil, ¿por qué? Porque los centros de detención están hasta el tope, si no hay dónde enviarlos, buscan a personas que no son aptas a desaparecerse en Estados Unidos y son aptas a que les van a encontrar y van a ir a sus citas y sus audiencias con un juez para un caso de asilo, si eso es lo que van a empezar, entonces depende, pero es muy importante que su papá pues diga todas las cosas que tiene a favor de él cuando vaya a ver a un oficial o un oficial lo entreviste, por qué razón se vino, que no sea por economía, sino por alguna razón política, si va a pedir asilo, a quién tiene aquí en Estados Unidos, si usted, Kelly, si está legal, mándele, aunque sea por texto, una foto de su residencia, una foto de su pasaporte estadounidense, decir cuántos años lleva su hija viviendo en esa misma dirección, lo que inmigración quiere ver es al decir, le doy a este papá de 63 años la libertad, a veces hasta sin fianza, bajo palabra, lo suelto en Estados Unidos y sé que esta persona no se nos va a perder, va a volver, va a asistir a sus entrevistas, entonces es muy importante mostrarle al oficial, mire, tengo estabilidad, mi hija tiene 10 años viviendo en el mismo lugar, voy a vivir con ella, ella es residente, ella es ciudadana, tengo nietos ciudadanos, tengo mi esposa, también está allá y ella está legal, todo lo que sea un factor posible, fuerte y de beneficio para usted, hay que dárselo al oficial de inmigración, para que el oficial diga, ah, esta persona, pues aquí estorba porque tengo un cuerpo de más, cuando puedo poner a alguien que es un alto riesgo escaparse, mejor lo libero y a veces la fianza puede ser de mil, cinco mil, diez mil dólares y a veces hasta por, le dicen lo que le llaman OR, o sea, como que analizan todos los factores y dicen, esta persona es alguien que yo le tengo confianza y lo voy a dejar bajo palabra, entonces esa persona, su papá tiene que estarse presentando, avisar si se va a cambiar, a lo mejor se va con Kelly, si después no le gusta vivir en esa ciudad o en ese estado, se va a otro lugar, avisar, para que no lo vayan a buscar porque no cumplió, entonces Kelly, es muy importante preparar a su papi cuando hable con él o él le llame a usted.